contento porque iba un cielo arriba, pero creo que no mereció perder ninguno por lo que demostramos en el juego, creo que ninguno merecía irse de vacío. Ellos adelantan con dos goles a balón parado, creo que muy evitable, es nuestro, muy evitable. Supongo que el nuestro primero también a balón parado es evitable por parte de los áreas y después acabamos con mucho corazón, con mucha intención, el equipo tiene fe, el equipo ha hecho muy buen trabajo desde hace un tiempo y hacemos un gol que eso se cuenta que es para el obviar y hacía tiempo que no había un gol tan bonito y bueno, nos permite seguir enchufados, nos permite seguir tirando mucho de ese coraje que tiene este grupo y creo que veníamos a por tres puntos, pero dada la situación, el punto después. Coge la rienda con un equipo que estaba abajo, ahora mismo seguís, pero estáis con una dinámica muy positiva, ¿qué creéis que podéis conseguir? ¿Podéis conseguir la salvación? Creo que podemos conseguir preparar bien el partido de la semana que viene, creo que podemos volver a manejar cosas que hoy se nos han dado un poco mejor, pero no también como yo intento que se nos dé con pelotas, sobre todo no hemos estado lúcidos, uno, el buen trabajo de Luzaria, claro, en las dimensiones del campo pues nos dificultaba un poquito nuestra idea, pero bueno, en el otro fútbol, en el defendernos bien, en el estar juntitos, en el ser un equipo muy trabajador y muy compacto, creo que hemos estado bien y eso nos ha permitido llegar a la segunda parte con opciones de seguir yendo hacia adelante, sabíamos que Luzaria con la renta de 2-0 se iba a venir atrás y con la situación, el cambio, la intención de jugar un poco más directo, le íbamos a acercar a su portería y así fue.